Amigos y amigas en www.besame.fm estoy con un amigo muy especial, Eric Torres, bienvenido. Gracias, hola, muy feliz. Bueno, Eric desde los 4 años actor, seguramente ustedes lo han visto en muchas producciones, en Chica Manfiro. ¿Qué más producciones? Estábamos bienes al límite, en el grupo Claridad de Caracol Televisión, en Teres, en historias clasificadas, bueno, así como. Bueno, Eric, pero ahora nos sorprende con su talento musical, que es esta belleza, porque ya vi el video, ya está en nuestra página www.besame.fm, llévame contigo. Así es, claro que sí, para todas las niñas lindas, con todo el amor, con todo el cariño para todas, y espero que el músico de él. Y tú quieres que todas se lleven, llévame contigo. Todas las niñas lindas, con ustedes, hijas. Hablamos un poquito de esta producción, ¿cómo cantante? Bueno, pues cantante, comencé con la música, así me enfoco, la verdad. Pero ya estaban en claridad y en todos los grupos. Es algo que me apasiona mucho, que me enlace mucho y que me encanta y le agradezco a toda mi familia, a mi actuación, a todos. Bueno, y ahora con este lanzamiento especial, llévame contigo, que es una palabra romántica que nos acerca a esos sentimientos, ¿quién la escribió? ¿Cómo fue de la producción? Ok, la escribió en Instagram Chay y el productor era Nelson Vicenti, y pues me ayudaron mi padrino, que se llama Alfredo Hernández, mi academia JNF, estudias y producciones, y mi abuelita Rocío Higal. Ay, qué lindo, llévame contigo. Eric, cuéntame, ¿cómo fue ese paso, decidiste de la canción a la música, o los dos te gustan, o decidiste ya más grande dedicarle más a la música, ¿cómo fue? La verdad, siempre he alternado a las dos, porque siempre me han gustado las dos por igual, es algo que, o sea, me encantan las dos por igual, no es como una, no. Las dos están en el mismo lugar, no, las dos me apasionan mucho. Eric, y le podemos cantar un ejercicio de, llévame contigo, ah no, primero, hablemos de la producción de tu video, me encantó, porque es en el colegio, es con las niñas, lo que pasa siempre cuando somos, cuando son adolescentes, estamos creciendo, y hasta cuando somos más grandes. Así, bueno, pues sí, lo que pasa básicamente todos los días en el colegio, la traga más duca de uno, y no lo vas a concentrar, es así, es básicamente eso. El que manda es la carnica, la carnica, el chocolate, llévame contigo para que no se lo pierdan, y pues ahora sí regalémosle un poquito de esta canción, y por supuesto, las redes sociales para que te sigan, Eric. Ok, primero que todas las redes, entonces, en Twitter te lo que pueden encontrar como Editor 2001, y en Instagram como Editor Resoficial, y en YouTube te pueden encontrar la canción como Editor Contigo. Hace cuánto has callado lo que tú sentías, por mí, cuánto tiempo ha esperado el amor, si la química existe en los dos todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!